Y ya le llegó su hora a César Duarte, al otro Duarta, como es conocido por muchas personas. Pues resulta que este exgobernador de Chihuahua y también expriista está siendo acusado de muchos cargos pues porque resulta que la tranza, que el robo, que la corrupción vienen en el mismo apellido, en el apellido de Duarte. Pues César es acusado de haber endeudado a más no poder al estado de Chihuahua y todo para estarse enriqueciendo, para estar llevando más dinero a sus bolsillos, a los del primo, a los del hermano, a los del cuñado, a todos los familiares. Pues esta persona es una rata gorda más, es una persona que gracias a la Cuarta Transformación muy pronto podría estar tras las rejas pagando por todo el daño y por todo el mal que le hizo al estado que estaba gobernando. ¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7 y resulta que aunque se dejó las canas, se quitó el bigote, ahí como que le estuvo modificando un poco a la dieta pese a todas las cosas que según él estaba haciendo para pasar desapercibido en su estadía en Estados Unidos pues todo le valió para absolutamente nada, pues resulta que ya está bien identificado, ya se sabe a qué horas va, a qué horas viene, en dónde se está quedando, se sabe lo que está tratando de hacer y todo esto en Estados Unidos, pues resulta que las autoridades mexicanas ya lo tienen bien identificado y esto es gracias a que posiblemente la propia familia de César Duarte estuvo revelando algunos datos, estuvo diciendo dónde podría estar este exgobernador corrupto, pero bueno patriotas, ¿qué les parece si pasamos directamente a las siguientes notas? Captan a César Duarte en un bar de Nuevo México, el exgobernador de Chihuahua fue captado en un bar con un abogado que se presume le está ayudando a tramitar la visa humanitaria. César Duarte estaría en Nuevo México, Estados Unidos, el exgobernador de Chihuahua ha elegido la ciudad de Albuquerque para esconderse de la justicia mexicana pues pesan sobre él 21 órdenes de aprehensión. Fue captado en la cantina Ojos Locos Sport con uno de los abogados que le están ayudando con un trámite migratorio ya que aparentemente solicitó a Estados Unidos la visa humanitaria con el argumento de que sus hijos son estadounidenses. Duarte está acusado de 11 delitos, entre los que destaca el desvío de al menos 1.200 millones de pesos del patrimonio del Estado. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, cuando Santiago Nieto era su titular, señaló a César Duarte por la retención indebida de 79 millones de pesos, aún cuando menos 700 funcionarios del entonces gobierno estatal para ser entregados al PRI. La entonces Procuraduría General de la República, PGR, solicitó a la Interpol la emisión de la ficha roja para localizar en 190 países al exmandatario luego de que la Fiscalía de Chihuahua pidiera a la dependencia federal su apoyo para cumplir con la orden de aprehensión, es decir, están tratando de que por todos lados, en muchos países del mundo, estén buscando hasta debajo de las piedras a este ladrón, a esta persona que robó, para aparentemente estar enriqueciendo aún más al PRI, como si el PRI lo necesitara. El PRI ya tiene dinero de donde está robando por sí solos, como para poner a gobernadores, a alcaldes, a diputados, a cualquier persona a estar robando para que se los estén entregando al PRI. Y fíjense nada más, aquí vamos a destacar una actitud muy típica del PRI, la de querer hacerse los inocentes, la de querer salvar el cuello para no estarse ahogando también ellos, pues resulta que el pasado 30 de mayo la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI avaló la expulsión de César Duarte y aseguró que por ningún motivo nunca jamás César Duarte podrá reafiliarse nuevamente al PRI. Es decir, todavía que esta persona estuvo robando para enriquecer más a este partido, todavía con que metió las manos al fuego, todavía con que hizo un montón de tranzas para beneficiarse a sí mismo y para beneficiar al partido que le otorgó la gubernatura, pues resulta que el PRI, tratándose de hacerse los inocentes, tratando de salvarse de esta ahogada, tratando de salvarse de quedar mal frente a todo el pueblo mexicano, dijeron, no pues, a mí que me esculquen, César Duarte lo hizo por sí solito, yo no le pedí nada y es más, ahí para que vean, para que vean que sí me preocupo por el bienestar de Chihuahua, por el bienestar de México, por todos los mexicanos, para que vean nomás, aquí va la expulsión, César Duarte ya no tiene nada que ver conmigo con el PRI, ya no tiene absolutamente nada que hacer y nunca jamás en toda su vida va a poder juntarse a jugar otra vez con nosotros, pues así resultó ser el PRI, definitivamente César Duarte esto es algo que no se esperaba, pero bueno, ya sabemos que es muy conocido y muy típico del PRI estarse ahí cuchillando las espaldas, estarse golpeando, estar esperando que uno se voltee para empezar a hablar, eso no nos tiene por qué sorprender, pero bueno Patriotas, pasemos a revisar un poco más sobre este bar en donde César Duarte ha sido captado con uno de sus abogados, así es Ojos Locos Bar de Albuquerque, donde vieron a César Duarte, la cantina de tipo deportivo Ojos Locos está en la zona comercial conocida como Uptown, en el centro este de Albuquerque, Estado de Nuevo México, aquí tenemos la foto de la fachada de este bar, vemos que es un lugar pues que es típico o que lo que buscan es traer un público hispano, un público sobre todo mexicano, porque la venta principal, el atractivo principal de Ojos Locos Sports es la venta de antojitos o comida mexicana, aquí vemos tienen cerveza, tienen tacos y tienen alitas, su público objetivo es precisamente que los mexicanos que estén ahí y se sientan como en casa, por esto mismo podemos creer que es uno de los lugares que más frecuenta o frecuentaba César Duarte en su estadía en Albuquerque, Nuevo México. Pero bueno, resulta que anteriormente ya se estaba como especulando, ya se estaba hablando, ya se sospechaba que César Duarte podía estar en Estados Unidos y esto mismo lo estaba diciendo el actual gobernador de Chihuahua, pero pasemos a ver la siguiente información. Localizan al exgobernador César Duarte en Estados Unidos, FGR busca su extradición. César Duarte, exgobernador de Chihuahua, está en Estados Unidos, aseguró el mandatario estatal Javier Corral. César Duarte, exgobernador de Chihuahua, está en Estados Unidos, lo aseguró Javier Corral, jurado el actual mandatario. El estado de Chihuahua y la Fiscalía General de la República ahora estamos tramitando un proceso de extradición del exgobernador en Estados Unidos, toda vez que tenemos los elementos que nos dan la certeza de su paradero hacha. Puedo decir que lo hemos tramitado ante el gobierno de Estados Unidos porque estamos ciertos de que él se encuentra en ese país bajo un trámite migratorio de carácter especial. Él está solicitando una visa humanitaria y el proceso de migración, el proceso migratorio que lleva, está vigente, cosa que actualmente ya está confirmado, ya se le vio con el abogado. Están tratando de hacer que se le otorque una visa humanitaria que porque los hijos de César Duarte son ciudadanos estadounidenses. Tenemos incluso muy recientes sus coordenadas de ubicación, por lo que seguiremos tramitando ante el gobierno de Estados Unidos este proceso de extradición. Es decir, se sabe hasta a qué hora decide César Duarte ir al baño. Se sabe absolutamente todo de él y ya nada más estamos esperando a que siga avanzando este trámite de extradición y que se traigan al ladrón de César Duarte aquí a México a enfrentar el juicio en su contra, a enfrentar y dar la cara por todos los cargos que tiene que están en contra suya. Se han registrado sus movimientos en la Unión Americana tanto en el Estado de Nuevo México como en Texas. Pues todo parece apuntar que Estados Unidos es el lugar donde le pareció mejor ir a esconderse, ir a tratar de, pues, de negar todo lo que hay en su contra, tratar de fingir que no hay absolutamente nada, que nada está pasando. Y bueno, patriotas, vamos a continuar con la información, pues todo se está poniendo muy grueso hasta este punto. incluso podríamos llegar a decir que un familiar de él es el que está dando ahí como todo bajo el agua, bajo la mesa, escondidas, es el que podría, se puede sospechar, estar dándole información respecto al paradero de su hermano. Y pasemos a la siguiente información. Fiscalía de Chihuahua cita a comparecer a hermano de César Duarte. El hermano del exgobernador priista César Duarte fue citado a comparecer por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua por un caso de peculado por el que no se ha presentado a declarar y no ha sido detenido. El abogado de Sixto Duarte, el hermano de César, afirmó que no puede presentarse a declarar ante el juez que le envió el citatorio debido a problemas de salud que padece desde hace tiempo. El hermano del exgobernador César Duarte aparece en la lista de personas que recibieron sumas de dinero dentro de los presuntos desvíos millonarios que se hicieron en la pasada administración estatal. ¿Y por qué es que creemos? ¿Por qué es que estoy empezando a tener o empezando a creer que es esta persona que es Sixto Duarte quien puede estar soltando ahí bajita la mano, ahí escondidas la información sobre su hermano? Pues porque es muy sospechoso que no se le haya detenido, es muy sospechoso que no se le esté obligando a presentarse, aclarar el por qué su nombre está dentro de la lista de las personas beneficiadas por todas las transas que estuvo haciendo su hermano. Me hace pensar que muy probablemente sea él el que esté colaborando porque tampoco se está hablando de cuál es el problema de salud, no se están presentando pruebas de que efectivamente Sixto Duarte esté enfermo al grado de que no pueda presentarse a comparecer. ¿Podría ser que no se haya detenido porque las autoridades en México con el presidente López Obrador, con la Cuarta Transformación o por lo que ustedes quieran ya están portándose de una forma más inteligente, ya están tratando de no dejar ningún cabo suelto. Entonces, ¿por qué no lo detuvieron? Bueno, podría ser, podría ser, esta es mi teoría, que Sixto Duarte decidió hacer ahí algún arreglo, decidió colaborar con las autoridades, decidió empezar a soltarles la información y ponerles a su hermano en bandeja de plata porque es el principal culpable por todo el dinero que se estuvo robando de Chihuahua, porque es el único responsable o el principal responsable y es el que tiene mayores motivos para pasar una muy larga temporada en la cárcel. Podría ser que dijo Sixto Duarte, ¿sabes qué? Pues la neta mi hermano la cajeteó súper feo, la verdad yo fui beneficiado de mi hermano de las tranzas del robo, pero hazme el paro, yo te voy ahí soltando la información, yo te voy ayudando a que tú lo agarres y que a él lo metas a la cárcel, pero dame chancecita y a mí todavía no me toques. Esperemos que, pues si esto es cierto, esperemos que las autoridades a fin de cuentas puedan lograr la extradición de César Duarte y que también se empiece como a aclarar las cosas turbias que hay con Sixto Duarte y su participación con el porqué su nombre aparece dentro de los beneficiarios y un sinfín de cosas que todavía no quedan muy claras y es que Marcelo Ebrard también está ahí como metiendo la presión con Estados Unidos para que se pueda extraditar a César Duarte, ya está el procedimiento, ya se metieron todos los papeleos en la mayor forma o la mejor forma posible, incluso Estados Unidos ya empezó a dar respuesta y bueno, esto es lo que hasta el momento se sabe de este trámite de extradición de César Duarte. Avanza legalmente bien trámite de extradición de César Duarte El trámite para la extradición del exgobernador de Chihuahua César Duarte desde Estados Unidos avanza legalmente bien pero no se puede establecer una fecha para que se realice. Se presentaron todos los elementos a las autoridades estadounidenses quienes hicieron una serie de observaciones de carácter técnico. Estas observaciones se compartieron con el gobierno de Chihuahua en lo que se hacen las indagatorias de carácter local que son el origen de la solicitud de extradición. Pues ahí va el procedimiento, ahí va avanzando todo parece indicar que va bien, que pronto vamos a poder tener a César Duarte de regreso aquí en México dando las explicaciones diciendo qué hizo, por qué lo hizo y a dónde fue a parar todo el dinero que se estuvo robando. Esperemos de verdad que pronto porque si ya tenemos la ubicación si ya sabemos en dónde está hospedado a qué hora sale a este bar cuáles son sus abogados cuál es su círculo de amistades dentro de Estados Unidos pues va a ser muy fácil poder traernoslo todo es cuestión de que Estados Unidos diga ok va México voy a cooperar contigo aquí está César Duarte aquí está todo que lo podamos tener de regreso y que entonces se empiece a asumir empiece César Duarte a asumir las consecuencias de sus actos empiece a pagar por todo el robo del dinero que estuvo haciendo durante su gubernatura en el estado de Chihuahua tengamos fe y tengamos confianza en que pronto esta rata gorda también va a estar tras las rejas yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24 7 recuerden suscribirse al canal activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que vamos generando para ustedes no olviden compartir este video si es que fue de su agrado y también dejarme su opinión en los comentarios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!